Para promover las escuelas como espacios seguros, el alcalde de la capital Ulises Mejía Aro y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, firmaron un convenio de colaboración para implementar estrategias encaminadas a prevenir la violencia escolar. Con este acuerdo también se pretende formar menores con capacidad de solucionar problemas mediante el diálogo y el consenso. Hoy estamos firmando un convenio de colaboración, el primero que firma el Ayuntamiento de Zacatecas, el primero que firma un municipio con la Universidad Autónoma de Zacatecas en tema de seguridad del programa federal del Fortasec. Nosotros lo que estamos buscando es que la gente experta, profesional, no nuevas empresas, no nuevos asesores, sino la gente que vive y siente la problemática, sean ellos los que puedan en su momento brindar soluciones. Al proyecto se le destinarán 430 mil pesos provenientes del programa de fortalecimiento para la seguridad, recurso con el que se realizará un diagnóstico que será el punto de partida para las acciones de prevención. Va a ser un programa que va a atacar, lamentablemente, el delito en las secundarias, en ese nivel donde los jóvenes son más expuestos a caer en la delincuencia, a caer en las drogas, a caer en el alcoholismo. Y es aquí como un motor, como un detonante, obviamente que las propias instituciones estén trabajando en la coordinada y que mejor que sea la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudios que pueda ayudarnos a poder contener problemas. Antonio Guzmán Fernández detalló que este proyecto permitirá, además, replicar la estrategia en el nivel superior, donde existe la mayor demanda de atención. Y este convenio que firmamos que va a dar la posibilidad de que nosotros tengamos un diagnóstico donde podamos intervenir en el tema de la violencia escolar en el nivel secundario y luego poderlo replicar al nivel superior, que es donde tenemos la franja de mayor atención, que son los jóvenes bajo la situación que estamos en este momento, pues nos permite consolidar un trabajo conjunto que venimos realizando con el presidente, con la presidencia. Para Sistema Informativo CISAR, César Horta.